En celebraciones del día 16 de julio, Día del Ingeniero Civil en Honduras. El 16 de julio, Honduras celebra el Día del Ingeniero Civil, una fecha dedicada a reconocer y honrar el trabajo esencial que estos profesionales realizan en el desarrollo de nuestro país. La ingeniería civil es una de las ramas más antiguas y fundamentales de la ingeniería, dedicada al diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras que son vitales para el progreso de nuestras comunidades. Desde puentes y carreteras hasta sistemas de abastecimiento de agua y edificios. Son ingenieros civiles quienes desempeñan un papel crucial en la creación y mejora de los entornos en los que vivimos y trabajamos. En Honduras, los ingenieros civiles han sido parte integral del crecimiento y modernización del país. Su labor ha permitido la construcción de infraestructuras críticas que no solo facilitan la vida cotidiana, sino que también impulsan el desarrollo económico y social. Desde la planificación de proyectos hasta la supervisión de su ejecución, estos profesionales aseguran que cada obra cumpla con los estándares de calidad, seguridad y eficiencia necesarios. Uno de los aspectos más destacados de la ingeniería civil es su impacto directo en la calidad de vida de las personas. Las carreteras bien diseñadas reducen los tiempos de viaje y mejoran la seguridad vial. Los sistemas de alcantarillado y agua potable protegen la salud pública. Los edificios seguros y funcionales proporcionan espacios adecuados para vivir y trabajar. Cada proyecto de ingeniería tiene un propósito claro, mejorar las condiciones de vida de la población y contribuir al desarrollo sostenible. En el contexto hondureño, los ingenieros civiles enfrentan desafíos particulares, como la necesidad de construir en terrenos difíciles y la gestión de recursos limitados. A pesar de estas dificultades, su capacidad para innovar y adaptarse ha permitido la realización de proyectos emblemáticos que han transformado la infraestructura del país. La construcción de puentes que conectan comunidades aisladas, la modernización de aeropuertos y la creación de sistemas de drenaje que previenen las inundaciones son algunos de los ejemplos del impacto positivo de su trabajo. En celebraciones del día 16 de julio, Día del Ingeniero Civil en Honduras.